Madrid vuelve a ser el centro de la creación actual con la Feria Arco, la Feria de Arte Contemporáneo. Arte para provocar, sorprender y sobre todo para disfrutar. Con la reciente reducción del IVA, los organizadores esperan aumentar hasta en un 30% las ventas. Este año exponen más de 3.000 artistas, en su mayoría pintores y con firma española. Llegamos casi a las 7 y media, buenos días. El gobierno de Ucrania acordó anoche una tregua con la oposición para evitar que se derrame más sangre. A más partes de Tomás. Llegamos a Francia vive horas difíciles. Anoche la oposición y el presidente Yanukovych acordaron una tregua para volver a las negociaciones. Pero los antidisturbios y los manifestantes mantienen sus posiciones en la plaza de la independencia de Kiev. Además, la violencia se ha extendido ya a varias ciudades y también a puestos fronterizos. Partido Popular, PSOE y UPyD están cerca de llegar a un acuerdo que frene las ansias nacionalistas de Artur Mas. Y en ello están, aunque para llegar a ese consenso necesitan ponerse de acuerdo en algunas enmiendas. Nos lo cuenta María Rey desde el Congreso de los Diputados. Francisco Granados, ex consejero de la Comunidad de Madrid, niega tener una cuenta en Suiza con un millón y medio de euros. Reconoce que sí la tuvo, pero antes de que comenzase su actividad política. El portavoz popular en el Senado le ha pedido, para que no queden dudas, que lo demuestre aportando documentos. Granados ya ha dado explicaciones a su grupo parlamentario y también a Esperanza Aguirre. Han estado 18 años enganchados ilegalmente a la luz de la comunidad de propietarios donde tenían su sede. Así se suministraban en el sindicato UGT de Elda, en Alicante. Sus responsables han reconocido que en todo este tiempo no han pagado nunca un recibo. Vecinos de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, están en pie de guerra porque su ayuntamiento quiere privatizar parcialmente el servicio municipal de aguas. Como protesta han pasado la noche encerrados en el consistorio y con esas movilizaciones han llegado también los incidentes. Esta pasada noche se han entregado los premios británicos de la música, los Brit Awards y los grandes ganadores han sido David Bowie y los Arctic Monkeys. La ceremonia se ha celebrado en el Arena de Londres, el mismo lugar que habría acogido la última gira de Michael Jackson. Se confirma que las mujeres viven más años que los hombres, de media unos seis años más, pero no en las mismas condiciones. Su calidad de vida es peor. Las mujeres padecen más enfermedades y también más achaques. Los hombres mueren antes, pero hasta que llegue ese momento gozan de mejor salud. Ocho y dos minutos, buenos días. El gobierno de Ucrania acordó anoche una tregua con la oposición para evitar que se derrame más sangre. Ambas partes retornan.